Orozco y Báez, los cínicos desvergonzados. El par de ladrones sin vergüenza, Martín Orozco Sandoval y Gustavo Báez, reapareció este fin de semana, de la mano como siempre, en la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, creyendo que nadie se acuerda de sus fechorías. De ladrón Martín Orozco, todo mundo sabe que está sentenciado a cuatro años de cárcel por ratero, al comprobarse en un juzgado que se apropió de manera ilegal de terrenos del municipio de Aguascalientes. En la sentencia, también se inhabilita Orozco por tres años para ejercer cualquier cargo público, y ello incluye nombramientos partidistas. En cuanto a Gustavo Báez, ni al interior del PAN Nacional ni de local, se les ha olvidado que durante los ejercicios 2019 y 2020, no comprobó de manera correcta el gasto de al menos cuatro millones de pesos de las prerrogativas entregadas a ese partido, dinero que sólo él supo dónde quedó. Podríamos llegar a tres millones setecientos del año, una parte del 19 y una parte del 20. Bueno, pues algunas omisiones muy claras que no se debieron haber cometido, y sobre todo algunas comprobaciones en los recursos, en materia de los recursos que son... se me fue el nombre, pero bueno, no fueron comprobados correctamente ni aplicados. En el PAN también se acuerdan que Gustavo Báez, en agosto de 2021, se sacó de la manga, muy al estilo de Ramón García Elviso, un acuerdo unilateral para permanecer en la dirigencia al viceleste local, a pesar de que su periodo ya había concluido. Apoyado, por supuesto, por su mecenas Martín Orozco, ambos pretendían bloquear, por la buena o por la mala, la nominación de Tere Jiménez como candidata al gobierno del estado de Aguascalientes. A Martín Orozco y a Gustavo Báez, el exceso de alcohol que ingieren les impide razonar que la gente tiene memoria. A ver, cabrón, ¿qué vamos a hacer? A ver, güey, porque va a ganar Morena, güey, o sea, Morena van a la Leo, güey, cabrón.